Querían colocarse a 5 metros los paraguayos, se va a tomar el tiro, se mueve la barrera, va a cobrar Wellington Sánchez, ahí está, le pegó gol. ¡Oh, ecuatoriano! ¡Qué bombazo imponente! ¡Y la pelota se fue para adentro! ¡Un bombazo sin haber ni la vio! ¡Qué le va a ver! ¡Era un cañonazo imponente! ¡Ay, ecuatoriano! ¡Un ropero!